El verbo El verbo es la clase de palabra que expresa una acción como correr, comer, dormir, un estado como ser, estar, permanecer, o un proceso, cocinar, analizar, profundizar. Está compuesto por una raíz y una desinencia. La raíz generalmente es invariable. Como vemos en el ejemplo, de jugar, la parte en rosa es nuestra raíz. Y la desinencia, que siempre es variable y es la parte final del verbo. Como vemos en el ejemplo de jugar, ar es la desinencia. Los verbos sin conjugar se llaman infinitivos y pueden haber tres conjugaciones. La primera, que son los verbos terminados en ar, la segunda, que son los verbos terminados en er, por ejemplo comer, y la tercera, que son los verbos terminados en ir, por ejemplo subir. El pasaje de una forma a otra se llama conjugación. Por ejemplo, el verbo infinitivo comer se pasa a como. Es importante saber que la desinencia es la encargada de señalar el número, el tiempo, la persona, es decir, los accidentes del verbo.